¿Qué balance nos puede dar acerca o análisis de la votación, de los resultados, hoy elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental? Pues esto es una corporación política, una corporación que prácticamente los acuerdos nacionales se reflejan en las regiones, yo lo dije en la postulación que hicimos. Por eso, nosotros hemos venido manteniendo unos compromisos de partido, nosotros traemos un acuerdo aquí con el partido de la U, con el partido liberal y el partido conservador. Para nadie es una sorpresa que traemos estos acuerdos y se ven reflejados en cada una de las elecciones. Nosotros, el partido liberal acaba, tiene la presidencia en el día de hoy, hasta el 31 de diciembre, y tendríamos el compromiso con el partido de la U, tener la presidencia a finales del periodo, como va a ser en el 2015, y hoy lo estamos cumpliendo de manera categórica, lo mismo con el compromiso que teníamos con la doctora Zulema Correa y que teníamos con la doctora Luz Helena Salazar. ¿Qué espera? Se espera una presidencia en cabeza del doctor Barros, dinámica como hemos venido, haciendo este papel de los debates, este papel coadministrador, este papel de extramural, llegar allá donde está la gente más pobre del departamento del Cesar, haciendo acompañamiento a un buen gobierno, como el de Luis Alberto Monsalvo Génico, que ha venido creciendo en obras en este departamento, consciente de que hay que desarrollar ese plan, ese plan de desarrollo que se comprometió en su plan de gobierno, el mismo gobernador, esta asamblea ha venido ayudándolo a que realice esa gestión que ha venido buena, que ha venido realizando el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, y con esta mesa vamos a seguir con la ayuda de Dios, acompañándolo, pero al mismo tiempo también haciendo el papel de los debates que van a venir para el próximo año, con la ayuda de Dios, de las obras, algunos contratistas sinvergüenza, contratistas irresponsables, hay que ponerlos en cintura, y eso es lo que hemos venido haciendo en la Asamblea del Cesar. Gracias.